La ciudadanía se ha dado cuenta que es posible no solo organizarse, sino que plantear políticas públicas y en ese sentido el Fórum Mundial funcionó bastante bien como una palanca para poder obligar a las autoridades a generar transformaciones importantes, entre las cuales está la modificación de la ley de tránsito o está la aprobación del decreto presidencial para el Mapo Ocho Peñaral. En ese sentido, la relación con la Intendencia ha sido una alianza estratégica que sirve de modelo para poder explicar cómo la ciudadanía puede efectivamente generar alianzas con actores que son no solo relevantes, sino que son nobles en su ejecución y cómo ese tipo de lógica puede servir para poder plantear otro tipo de proyectos en otras ciudades donde la gente puede entender que organizándose y planteando soluciones más que problemas es posible generar una buena articulación con los actores públicos y sacar proyectos a la. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.